Si estás en este video, espero que seguramente cambiaste el dispositivo de Android a iOS y no sabes cómo puedes pasar la copia de seguridad entre estos dispositivos Así que en este video te voy a dar un tutorial sobre cómo puedes hacer para pasar todos tus chats, todas tus imágenes y multimedias de Android a iOS. ¡Comencemos! Y lo que debemos tener en nuestras manos es nada más los cables USB respectivos, tanto de Android como de iOS, además la computadora puede ser Windows o puede ser Mac, en Gamble funciona perfectamente bien, y por supuesto el programa que se encuentra en la descripción para que ustedes nada más puedan ir y darle clic para descargarlo. Entonces una vez reunidos todo esto, vamos a conectar nuestros dispositivos en la computadora y vamos a seguir exactamente los pasos que nos va a indicar el programa. En este caso vamos a poner también en Confiar, tanto en Android como en iOS, para que la computadora y el dispositivo se puedan comunicar y de esta forma poder pasar información de un dispositivo a otro. El proceso es exactamente igual tanto de Android como de iOS, como de AWS a Android. Y luego de esto vamos a abrir el programa de IconFone, para que podamos seleccionar la aplicación de WhatsApp que queremos, si puede ser la versión normal o también puede ser la versión de negocios. En este caso mi opción es la versión normal. En la segunda opción que va a decir Copia de seguridad, y vamos a seleccionar cuál es el dispositivo de origen para que pueda iniciar todo este proceso. En este caso esperamos que IconFone trabaje para que pueda procesar toda la información, este tiempo va a depender de cuánta información tenga. Si tienes poca va a demorar poco tiempo, si tienes mucho va a demorar un poco más. Pero ya una vez realizada la copia de seguridad, podemos irnos a la siguiente pestaña, en donde vamos a encontrar la opción de ver y restaurar la copia de seguridad. En este caso vamos a poder seleccionar y vamos a poder ver las copias que hemos hecho previamente, y vamos a poder seleccionar tanto de Android a iOS, va a ser independiente del sistema operativo que estamos usando, porque la aplicación va a soportar para ambos. No nos olvidemos que si tenemos verificación en dos pasos, vamos a tener que validar nuestro número con el código que nos va a llegar directamente al número que hemos puesto. Y una vez puesto este código, vamos a poder seguir con el proceso completamente normal, para que se pueda restaurar toda la copia de seguridad. De esta forma hemos acabado el proceso, de una forma sencilla, rápida, y que podamos pasar tanto de Android a iOS o viceversa. En este caso, como les mencioné, el tiempo que se van a demorar va a depender 100% de cuánta información tengan. Sin embargo, el proceso como ustedes vieron es relativamente sencillo, y no vamos a necesitar más que los dispositivos, una computadora y dos cables. Así que si les gustó este video y les sirvió para algo, pueden suscribirse y darle like a este canal, para que YouTube siga recomendándole este video a todas las personas. Sigue conmigo hasta una próxima ocasión, gracias por entrar, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!